Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para vivir? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera ¿Dónde la sinceridad? Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino a mi camino por seguir Y mi camino por seguir Y mi camino por seguir Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y mi camino por seguir Por un camino sin final Por un camino sin final Que así sea Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa dónde vas Y no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Andar andando por andar Andar andando por andar Por un camino sin final